Quisiera un sueño, una promesa, un reto perro, la vez que se enviaré a tu confianza, no sabrá y recorreré. La vuelta de año es un sueño, el camino de la luz, la ausencia de la oscuridad. Quisiera volver a ser paz, la vez que se enviaré a tu confianza, no sabrá y recorreré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!